Give me some song, give me some song Tengo candela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se debe Pegao para someterte a las paredes Pegao para someterte a las paredes Candela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se debe Pegao para someterte a las paredes Pegao para someterte a las paredes Ando en un viaje como Jack Sparrow ¿Cómo fue que dije Sparrow? Aro, introduzco por tu parte de atrás, pues claro Dando palo, sex por mi Oops, radical, mira como hago La voz en el carfil también te lo hago, hago Pito también te lo hago Trago más pedo, fuego por tu Andela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se debe Pegao para someterte a las paredes Pegao para someterte a las paredes Andela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se debe Pegao para someterte a las paredes Pegao para someterte a las paredes Uff, tengo mi mano entre sus huecos Pero super bueno, estoy tocando y no me quemo Venga nos miramos mutuamente con humor Vos, no será lo único que hoy penetra Está caliente, se te nota la hormona La lengua entre sus vocas, pide que yo me la coma El capitán de la nave, tu monica pasajera Pero sé que tú eres capaz, tiene el mismo as de Nicki Minaj Pero sé que tú eres capaz, tiene el mismo as de Nicki Minaj Andela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se debe Pegao para someterte a las paredes Pegao para someterte a las paredes Andela vivao con el fuego que se debe Con el fuego que se te ve pegado Para someterte a las barreras Pegao, para someterte a las barreras Porque el viaje manda J-Hacky con el A-E-A C-B production, B-Y on the beat Y te para, para, pa' que la raya se haría Y te pasa nada, pa' que la raya se haría Y te para, bro, pa' que la raya se haría DJ Raya, Rey del Club Orvan Flow, Reckos Somos los de viaje Porque el viaje manda O no, si ve F*** 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 F***